Ana Galarza Añasco, asambleísta de Construye, es abogada, psicóloga organizacional, fue reina de Ambato en 2007, Miss World Ecuador en 2010, exasambleísta provincial por Tunguragua, electa en 2017 y destituida en 2019 por supuesta mala gestión a cargo público. Al año siguiente la Fiscalía declara su inocencia. Excandidata a la Prefectura de Tunguragua, asambleísta provincial electa en los comicios anticipados de 2023, justamente que es nuestra invitada esta mañana. Bien, Anita, muy buenos días. Es importante también recordar que Construye ha sufrido una pérdida de ocho asambleístas, de lo que me confirmaron dentro del bloque. Queríamos conversar también contigo sobre aquello. Gabriel Martínez igual va a dirigir la entrevista. Muy buenos días, Anita. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muy buenos días, Gabriel, Blanqui, también a nuestra amiga y a todas las personas que están acompañándonos a través de la defensa. Qué gusto estar aquí. Bueno, cuéntenos, ¿se destruye, construye o no? No, de hecho, para nosotros estos procesos nos fortalecen porque nosotros podemos tener la autonomía de delimitar lo que tenemos que hacer, las vocerías que tenemos que tener y también dar a otros asambleístas la libertad de que actúen bajo su objeción de conciencia. En días anteriores incluso nosotros tuvimos que separar de nuestra bancada legislativa al legislador Paul Aulla de la provincia de Chimborazo, porque pese a que se anunció un juicio político, al personero del Consejo de la Judicatura, el doctor Wilman Terán, tuvimos conocimiento de que el doctor Aulla estuvo en reuniones con el doctor Terán ofreciéndole frenar el juicio político. Entonces, nosotros tenemos líneas rojas, somos determinantes y si tenemos que quedarnos cinco, siete, diez, veinte o treinta, pero si tenemos que quedarnos los que somos firmes frente a los ideales de Fernando Videvicencio, los valores y los principios que nos representan y que representan a nuestro electorado, así lo haremos. Y para nosotros, de hecho, es un fortalecimiento, porque es preferible ser pocos, pero firmes y buenos. Pero, ok, lo del asambleísta Chimborazo queda claro, lo sacan por esta reunión con Wilman Terán, pero los otros asambleístas que se han ido, hay el rumor de que han cedido a los ofrecimientos de co-gobierno, pero ¿qué específicamente hay ahí? O sea, hay una invitación clara de la gente de Novoa a decirles, bueno, ustedes van a tener tales espacios, ¿qué es lo que hay detrás? Porque usted ha sido, usted es un asambleísta con experiencia, usted no es Nobel en esto. Entonces, usted nos puede contar bien cuáles han sido esas motivaciones. Pues no creo que ahorita, después de haber militado en la primera vuelta, de haber pasado lo que pasaron, se declaren novoístas, pues, de buenas a primeras, pues, ¿no? Bueno, nosotros somos villavicencistas, y nosotros representamos delegado de Fernando Villavicencio. Y en ese sentido hemos sido muy claros que nuestra agenda es netamente legislativa, nosotros somos legisladores, y también hemos dicho que no queremos apoyar al gobierno en un apoyo ciego. ¿Cuándo los gobiernos logran esos apoyos ciegos? ¿Cuándo logran que se aprueben más impuestos? ¿Cuándo logran comprar conciencias al interior de las asambleas nacionales? ¿Cómo compran esas conciencias al interior de las asambleas nacionales? Dándoles cargo. Les dan la NT, les dan las aduanas, y con eso ya, pues, les ensuciaron, y como les dan ensuciado, ya los tienen para siempre, y les someten a votar cualquier barbaridad. Por eso es que nosotros, al no ser nuevos en esto, sabemos que no podemos, bajo ningún concepto, aceptar ningún espacio a cambio de un apoyo incondicional. El apoyo será frente a lo bueno, a lo positivo, pero nadie nos va a poder imponer, por ejemplo, que apoyemos a más impuestos cuando sí hay salidas técnicas para que el Estado deje de destilfarrar y que empiece a administrar de mejor manera los recursos y que alcance para lo que tiene que alcanzar. Y por eso es que, como tú decías, Gabriela, hay rumores de que se habría separado la bancada porque habrían asambleístas que habrían aceptado espacios por un co-gobierno. Y como tú lo dices, son rumores. Y hasta que no se consume algo, que si tú llegases a ver a un representante de, qué sé yo, gente buena, qué sé yo, en un ministerio o en alguna institución, ahí tú podrías ratificar si es cierto que prácticamente han entregado sus votos al gobierno. Caso contrario, no deja de ser un rumor. Pero lo cierto es que ustedes empezaron, creo que la victoria legislativa fue alrededor de 28. Después se fueron los de gente buena, del ala de Ortega, se fueron un par, me parece. Pero después parecería que este último comunicado lo firman 18. O sea, es una reducción importante y ellos tienen que haberles dicho, bueno, ¿por qué nos vamos? O sea, ¿alguna razón dijeron o no? O simplemente hicieron un ghosting, ya desaparecieron, no contestaron los teléfonos. No, nosotros tuvimos una reunión de bancada. Tenemos los términos más respetuosos. Realmente todos nuestros compañeros asambleístas son compañeros muy, muy valiosos. Pero el ala de gente buena, que está siendo liderada por Cristian Zurita, por Andrea González, quieren tener vocería propia, quieren tener un poco más de autonomía en sus decisiones. Y eso en democracia es totalmente respetable. Lo que sería para nosotros antagónico es que yo aceptase en espacios de poder a cambio de votos. Eso no podría ir con lo que nosotros hemos profesado. Pero lo que se ha anunciado es que vamos a trabajar de forma coordinada. Hay muchas cosas que nos unen. Y en ese sentido van a haber muchos votos, muchos votos de la unidad. Yo realmente les deseo lo mejor porque el buen trabajo de ellos es el buen trabajo de sus territorios, del desarrollo del país. Así que lo que vamos a ver son vocerías diferentes, autonomía diferente, en distintas decisiones. Y así seguiremos avanzando. A mí me ha parecido muy positiva esta resolución. Bueno, ha sido un divorcio en buenos términos, parece. Excelente término. Totalmente. Ahora, este acuerdo entre que ya está más que santificado, ratificado, del grupo de Novo ADN, más socialcristianos, más correísmo, hacen una mayoría ya suficiente como para no tener que buscar más personas, más asambleístas. ¿Cómo quedan ustedes en esta situación para las comisiones? ¿Creen que van a tener espacio de liderar comisiones? Entonces, ¿cuál va a ser el rol, entonces, dentro de los liderazgos en la asamblea? Bueno, es muy probable que ninguno de los miembros de las otras bancadas legislativas por fuera de ese pacto PSC, correísmo y ADN presida o esté en una vicepresidencia de comisión. Y no hablo solo de Construye, hablo de todas las otras fuerzas políticas que llegaron a la Asamblea Nacional, Pachacuti, Actuemos, Sociedad Patriótica, etc. Es muy difícil que tengan la posibilidad de presidir o estar en una vicepresidencia de comisión, pero eso no va a impedir que hagan su trabajo como legisladores. Es importante que sí haya diversidad en el Consejo de Administración de la Legislatura, porque si es que el Consejo de Administración de la Legislatura es tomado por una sola fuerza, no hablo de una sola fuerza política, sino de una mayoría aplastante, probablemente haya proyectos de ley que les interese archivar. Por eso es necesario que Construye tenga la vocalía que le corresponde por ley, no es un favor que nos están haciendo, no es una ambición desmedida, es algo que la ley le concede a Construye como bancada, para que pueda tener un representante, una voz en el CAL, que luche por los proyectos de ley que son presentados por los compañeros asambleístas para que lleguen a las comisiones permanentes especializadas, que puedan ser tratados y que puedan salir a la luz y sean uso y goce de la patria. ¿Quién sería ese vocal en el CAL de por parte de Construye? Yo fui electa por unanimidad al interior de mi bancada, soy la primera opción y nosotros pues estamos haciendo lo necesario para poder tener el espacio que la ley nos concede. Sin embargo, de ello nosotros hemos visto muchas cosas en la Asamblea Nacional. En el 2021 Guillermo Lazo llegó a tal punto de dejarle al Partido Social Cristiano sin la vocalía que les correspondía por ley y ya vemos cómo terminó. Entonces veamos si el presidente Daniel Novoa está dispuesto a hacerle lo mismo a Construye que le hizo Guillermo Lazo al Partido Social Cristiano. Ustedes no votarían por Henry Kronfle para la... Y ahorita no hay mucho que digamos que pelear tiene los votos para hacerlo, pero ¿cuál va a ser su postura en esa, al menos para la votación de Kronfle? Bueno, en el Consejo de Administración de la Legislatura, pese a que Construye tuviese una vocalía, es necesario tener más votos a favor de nuestros proyectos de ley. Nosotros no podemos cerrar diálogos con espacios con los que sí podemos tener coincidencias, así como también tenemos diferencias, pero en ese sentido nosotros podríamos tener coincidencias con Henry Kronfle para poder también contar con su voto al interior del Consejo de la Administración de la Legislatura y que esos proyectos de ley puedan pasar a las comisiones permanentes especializadas. Si no, vamos a pasar a lo mismo que sucedió en la Asamblea que era presidida por Gabriela Rivadeneira, donde ellos manejaban absolutamente el Consejo de Administración de la Legislatura y que si, por ejemplo, Luis Fernando Torres o Lourdes Viván, que no eran de su línea política, presentaban un proyecto de ley, ¿qué es lo que hacía ESECAL? ESECAL se dedicaba a archivar todo proyecto político que no le correspondiera a la Revolución Ciudadana y yo creo que esos son procesos antidemocráticos y que en ese sentido nosotros no podemos cerrar vías de diálogo con el resto de bancadas legislativas, porque también tomemos en cuenta que va a haber muchas ocasiones en las que nosotros necesitemos de votos. Si estamos hablando de un juicio político a Wilman Terán, nosotros tenemos que tener espacios de diálogo con Henry Cronfle, con Valentina Centeno, con Lucía Pozo, con los compañeros legisladores a fin de exponer nuestras pruebas de cargo y que podamos contar con los votos necesarios para poder hacer realidad nuestro rol fiscalizador. Muy bien, merci. Buen día, asambleísta. Justamente en este sentido de esta línea de que vemos que es una gran estrategia, de hecho, de que todos los bloques vayan a apoyar a la única persona que al momento estaría postulándose como presidente y obviamente a su vez contar con este bloque tan importante. Ahora, ¿cuál va a ser también el trabajo que se realice de manera independiente? ¿Cómo construye? ¿Cuáles son los proyectos a impulsarse? ¿Qué se buscará también quizás en esto un consenso con el correísmo? ¿Cómo se estará actuando ya dentro del legislativo? Bueno, merci. Más allá de que responda o no responda a una estrategia, nosotros no podemos ser cerrados y con eso impedir que nuestros proyectos de ley no lleguen a ser una realidad. Porque nosotros hemos llegado para trabajar por esos proyectos de ley que nos permitieron ser electos como asambleístas. Y nuestro apoyo, en el caso de darse el apoyo a la candidatura de Henry Kronke, a la presidencia de la Asamblea Nacional, responde a un diálogo de que él, de su palabra, de que va a permitir que nuestros proyectos de ley sean tratados en las comisiones, sean tratados en el pleno de la Asamblea Nacional, perfeccionados por todos los legisladores, nada está escrito en piedra, pero que no archiven todo lo que nosotros presentemos, porque no perdemos solo nosotros. Pierden nuestros electores, pierden el país, porque realmente son proyectos que nos van a permitir combatir al crimen, a la inseguridad, generar trabajo, apoyar a los sectores amazónicos, apoyar a sectores educativos. Entonces, sí, nosotros necesitamos que, si vamos a apoyar a Henry Kronke, su compromiso tiene que ser en términos netamente legislativos. ¿Todavía no se han dado estos diálogos? ¿Aún no se dan estos diálogos con Kronke? Vamos a tener un diálogo un poco más extenso con Henry y con Valentina el miércoles. Para hablar de los temas de ley. Pero esto se produce por la declaración de ayer de Carrillo, que dijo que no, que el gobierno los ha bloqueado. O sea, ¿qué significaba eso? Que el gobierno no había ordenado, no hable con Construye. No había, no existió ningún acercamiento previo a esa denuncia pública que hizo Carrillo. Yo sí hablo con Valentina y yo tengo un diálogo cordial con muchos otros asambleístas de casi todas las bancadas legislativas. ¿Por qué es importante eso? Porque tenemos que socializar los proyectos de ley para conseguir los votos a favor. No podemos simplemente imponer un proyecto de ley, hay que socializar. Podemos tener diferencias, sí, pero eso no significa que seamos enemigos. ¿Sabe de qué sí somos enemigos? De la persecución, de la venganza, de la impunidad, del crimen, de la delincuencia, del desempleo. Y créanme, van a ver muchas veces que se vote de forma unánime en la Asamblea Nacional y no de ahorita. Eso pasa todo el tiempo, porque cuando son temas técnicos, la razón no pide fuerza. Y en ese sentido, ya mañana, como ya se va a instalar la Asamblea Nacional, sí es importante que nos sentemos a revisar la agenda legislativa social cristiana, de ADN, de Construye, para poder llegar a esos acuerdos de que se puedan aprobar esas leyes que son necesarias, no solamente para los electorados a los cuales nosotros respondemos, pero necesarias para el país, para que esta Asamblea Nacional sea diferente, para que no sea una Asamblea Nacional de dimes y diretes, de rumores, de peleas, peleas del Quijote con molinos de viento. Tenemos tan poquito tiempo que tenemos que trabajar de forma intensiva y que tenemos que aprovechar ese tiempo en diálogos, diálogos constructivos. ¿Pero usted cree que estas reformas, que no sé si ya le han dado algún detalle mayor, de que habla con Valentina Centeno, ¿de qué se va a tratar esta reforma tributaria principalmente, que causó algún nivel de preocupación cuando recién se anunció? Ahora dicen que no va a haber ningún tipo de incremento de impuestos, pero ¿de qué van estas reformas que supuestamente entrarían como leyes urgentes en diciembre? Eso es lo que justamente vamos a dialogar personalmente mañana. Yo con ella he conversado en términos un poco más de simpatía y amistad, y no hemos tenido la oportunidad de hablar de los temas legislativos, porque eso requiere una conversación en persona, una conversación seria, una conversación con nuestro coordinador de bancada, que es Patricio Carrillo, ella que es la coordinadora de bancada de ADN, con Henry, que va a presidir la Asamblea Nacional y que va a dirigir el Consejo de Administración de la Legislatura. Esto ya pasa a ser un tema más técnico parlamentario, y que por lo tanto tiene que no ser revisado a la ligera, sino que nosotros podamos tener una amplia revisión y un profundo análisis sobre lo que va a ser propuesto por parte del presidente Daniel Novoa, para nosotros poder decirles frontalmente, esto va a contar con nuestro apoyo, esto no va a contar con nuestro apoyo. Pero bueno, dentro de esos mismos acuerdos, ellos exigirán algo a cambio, no es tan sencillo como decir, bueno, esto de aquí no lo apoyo, pero también les van a decir, si quieren ustedes tener ciertas, que les pasen ciertas leyes, o que les aprueben ciertas leyes para que lleguen a las comisiones, ustedes van a tener una postura en la cual esas líneas rojas tengan que moverse un poco, tal vez esa excesiva rigidez ha provocado que muchas personas salgan de construir. Y qué bueno, porque con eso nuestro electorado tiene la plena confianza, de que nunca vamos a estar de lado con la dignidad. No es poco democrática esa posición, esa posición de decir, bueno, si te parece bien, bien, y si no, ándate, no debe de haber algo más de discusión. Porque no imponemos, porque no estamos imponiendo. Pero no cediendo tampoco. Justamente porque no imponemos, porque nosotros estamos diciendo que no queremos votos, dar los votos a cambio de un ministerio. Pero si hay algún compañero asambleísta que quiere darle su voto a cambio de un ministerio, nosotros no podemos obligarle a que no lo haga, y les dejamos en libertad. Pero nosotros no podemos estar en esa línea. Nosotros somos firmes y sinceros. Y por eso, pueden decirnos sectarios, pero nuestro electorado sabe que no vamos a llegar diciendo una cosa y vamos a salir diciendo otra. Sí, si una de las exigencias es, por ejemplo, que no prosperen los juicios políticos contra Wilman Terán, de que no haya un pedido en ese sentido, porque línea roja. Porque el proponente va a ser nuestro compañero Jorge Peña Fiel. Y va a haber un procedimiento, y va a haber un debido proceso, y va a haber pruebas de cargo y de descargo. En lo que nosotros sí coincidimos es que tiene que cambiar eso de que esto es político, esto no es jurídico. Todo lo político tiene que ser jurídico, porque lo que es jurídico es legal y lo que es legal es lo correcto. Y por otro lado, también nosotros no estamos de acuerdo con que esto es cuestión de votos. Y si hay los votos, no importa si se descarga. Si es que alguien se descarga y demuestra que la Asamblea estaba equivocada en su acusación, no se le debe destituir, no se le debe separar. Eso también tiene que cambiarse. Entonces, tenemos que seguir los procesos, porque es parte de nuestra función legislar y fictalizar. No persecución, no venganza, que es distinto. Y a Condiana Tamahint, ¿es venganza? Ese juicio político ya está presentado. El juicio político para el Consejo Nacional Electoral viene presentado desde la anterior función legislativa. Y todos los juicios políticos que se quedaron pendientes no es que viene una nueva Asamblea Nacional y es borrón cuenta nueva. Nosotros tenemos que continuar con el trabajo que viene desde la anterior Asamblea Nacional, no solamente en temas de fiscalización y juicios políticos, sino también en temas legislativos. Y tenemos que priorizar. Ahora, lo que sí tenemos que decirles es que los procesos de juicios políticos tienen que ser atendidos en el orden que han sido presentados. No podemos saltarnos de un juicio político a otro. Y si no me equivoco, el juicio a Diana Tamahint o al CNE está segundo a tratarse. Entonces tendrá que ser tratado y ahí vamos a tener un cuello de botella, porque si no se lo hace eso de manera rápida, el Consejo Nacional Electoral convoca elecciones, se vuelve tocable y como no puede proceder el juicio político, se queda estancado y todos los otros juicios políticos no pueden ser trazados. Anita, el juicio de Atamahint está segundo. ¿Cuál está primero? Se quedó pendiente la votación del juicio al presidente Saliente Intermolazo. Claro, se quedó en el limbo y no puede dejar eso en el limbo. O sea, se tiene que resolver. Claro, para el protocolo. Sobre aquello de sectarios, me llamó la atención porque durante todos estos días ha estado la narrativa de que construye eso, extremistas, odiadores, que no, ya que respondes con mucho cariño a todos esos hates que tienen por allí en Construye. Pero si estoy diciendo que hay que hablar con Valentina, si estoy diciendo que hay que hablar con Henry, lo que estoy diciendo es que nosotros no podemos prestarnos a que se persiga a Diana Salazar, por ejemplo, por haber hecho su trabajo. Es que eso le hace mucho daño al país y a las instituciones, no solamente a una persona que no merece ser perseguida por haber cumplido con la patria, por una venganza, por una vendetta. No. O sea, nosotros sí somos sectarios con el crimen. Somos sectarios con la delincuencia. ¿Tú crees que nosotros que representamos y encarnamos del legado de Fernando Villavicencio podemos apoyar al correísmo, que lo que hizo fue perseguirle cuando lo que estaba haciendo era denunciar dónde era que se estaban robando en el Estado ecuatoriano? Bueno, gracias a Fernando Villavicencio el país se quitó la venda ante tantas situaciones. Gracias a Fernando Villavicencio supimos cómo dilapidaron los recursos que nos correspondían a todos los ecuatorianos. En el gobierno del expresidente Rafael Correa tuvimos la segunda bonanza económica más grande por los temas petroleros, por ejemplo, y aún así terminamos con un Estado quebrado. Eso no te indica que fue una buena administración. Eso te indica que hubo malos manejos económicos y hubo muchísimos latrocinios. Por eso es que quieren perseguir a Diana Salazar. Entonces sí, somos sectarios con el crimen, no nos gusta pactar con mafias y que eso para mí no es un motivo de vergüenza, para mí es un tema de garantía para nuestro electorado que tiene la plena seguridad que nosotros llegamos diciendo algo y salimos diciendo lo mismo. No es que nos acomodamos según las conveniencias y según los acuerdos. Con nosotros es absoluta claridad. ¿Y tal vez esa postura rígida no es lo que provoca que gente buena y Andrea González decidan tomar otro rumbo? Probablemente, porque nosotros no estaríamos de acuerdo en vender nuestros votos a cambio, no sé, de la NT, de un ministerio. Entonces lo que nosotros hacemos es darles la libertad de que si tienen intereses personales y por esos intereses personales quieren dar sus votos, respondan por ellos. Nosotros no podríamos estar justificando ese tipo de situaciones. Es importante y sobre, voy a volver un momento a una precisión sobre Carrillo. ¿Por qué el asambleísta electo salió a decir que el ADN los bloqueaba o el oficialismo, el nuevo oficialismo los bloqueaba? ¿A qué atañe eso si estás diciendo, Anita, que mantienes una conversación con Santeno? ¿Por qué te estoy diciendo que yo, en términos personales, he conversado con Valentina? Tú, tú, pero ¿por qué Carrillo? ¿Por qué Carrillo sale así? Porque Patricio es el coordinador de bancada. Y Valentina hace rato tenía que haberle llamado a Patricio para discutir los temas legislativos. ¿Y por qué no lo ha llamado? Eso tendría que preguntarle a Valentina. Yo no puedo afirmar por qué no lo ha hecho. Ya quisiera ser yo el oráculo, ver el futuro para poder admitirle de muchas cosas a la patria. No tengo ese don de la clarividencia. No, es que es importante porque tú puedes hablar de manera personal con Valentina, pero ya hablar con un bloque es una cuestión oficial, ¿no? Como tú dices. Ya lo vamos a hacer de forma ya oficial. Porque era necesario, es necesario. A ver, queremos saber qué va a mandar el presidente a Daniel Novoa. No hay tiempo que perder. Queremos que le vaya bien al presidente. Yo te digo, soy bien sincera. Anhelo que le vaya bien al presidente, que triunfe. Porque si le va bien a él, significa que el país está contento. ¿Y por qué está contento? Porque se siente más seguro, porque ya tiene trabajo, por temas de educación, de salud. O sea, es que esos egoísmos y obstaculizaciones políticas que ponen para que le vaya mal a alguna autoridad, es que no pierde la autoridad, amigos. O sea, pierde las provincias, pierde el país. Y ya no más. O sea, ¿qué patria le dejamos a nuestras generaciones? No todos serán padres, pero algunos seremos hermanos. Todos somos hijos. O sea, ¿qué patria queremos para nuestros seres queridos? Y si está en nuestras manos ser parte de que cambie la mala realidad que estamos viviendo ahorita del país. Hay que hacerlo. Yo creo que el país está cansado de las asambleas que se pelean, de los dimes y diretes. Y el país sin trabajo. Y el país sin seguridad. Ahora, nosotros somos claros. No vamos a hacer un apoyo incondicional al gobierno. Porque en caso de que llegue a mandar algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo, y si es que el gobierno se niega a mejorar sus propuestas. Porque todo el empleado a la asamblea es perfectible. Todo puede cambiar, mejorar. Si se puede mejorar, si se puede cambiar. Correcto, va a contar con nuestro apoyo. Pero si es que se cierran y quieren imponerle impuestos al país en vez de ellos coger y achicar y tener una mejor administración, pues obviamente no va a poder contar con nuestro apoyo. Porque no se trata solamente de que se acaba la plata y van y le quitan plata a las familias ecuatorianas. No, asústense también en el sector público. Dejen de dilapidar. Anita, ¿ustedes estarían de acuerdo en este plan que lo mencionó el presidente Novoa como plan Z, de utilizar las reservas, volver a financiarse a través de las reservas, cosa que quedó prohibida en abril del 2021 con la reforma a la ley de protección a la oralización, que obviamente tendría que llevarlo a la mesa de la asamblea, probablemente se incluiría esto en la reforma tributaria planteada, ¿ustedes estarían de acuerdo con esa postura de que se vuelva a tomar plata en las reservas para poder sacar dinero de algún lado, que supuestamente va a quedar bastante escaso? Las reservas no es dinero público. ¿Verdad que no es dinero público? No, no, por supuesto. Las reservas no son dinero público, no es plata que le corresponde al Estado. Normalmente lo que decían era financiarse, ¿no? Le da un papelito de finanzas y coge la liquidez. O sea, le deja un bono. Y finanzas nunca paga, nunca paga. Entonces, ¿no estarían de acuerdo en eso? Estamos ingenuos. No podemos regalarle al Estado plata que no le corresponde al Estado, sino que le corresponde a las personas. Si nosotros criticamos que en gobiernos anteriores utilizaban al BIES como el chanchito del Estado, que cuando ya se robaban la plata y necesitaban seguir robando, iban y le metían la mano en la plata de los aportantes al BIES, y por eso hay riesgo que después no puedan pagar las pensiones jubilares. Si nosotros criticamos eso, ¿tú crees que sería coherente que nosotros le demos la veña para que el Estado se coja plata, que no es plata del Estado, y que sabemos que simplemente le va a dar un papel para decir, sí, sí, algún rato te voy a pagar, que básicamente es como que te esté pagando con dinero de monopolio. Entonces tenemos que ser coherentes. Eso es lo que yo te digo. A veces dicen, ay, construye, es muy rígido. Sí, 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 somos rígidos. Porque si le decimos a nuestro electorado, esto sí vamos a hacer y esto jamás haríamos, cumplimos con nuestra palabra. En la vida lo que hay que tener es palabra y coherencia. Vamos a ver, vamos a tomarle la palabra, asambleísta. Vamos a ver si después de ya entrar unos seis meses en la asamblea, no se ha, no ha tenido que contradecirse o sea, flexibilizado en algo. Yo, yo le estoy hablando aquí en un tema muy personal y ahí se van a dar cuenta que construye no es ninguna dictadura. Nosotros somos orgánicos, somos alineados, pero nosotros también tenemos la autorización de actuar bajo nuestra objeción de conciencia. Entonces yo personalmente, yo no estoy hablando a término personal, yo no estoy de acuerdo en darle la veña a los gobiernos a que sigan tomando dinero que no es público, que entreguen papeles a cambio de que algún día yo te pagaré porque sabemos que nunca pagan al cien por ciento. Se declaran en default. De hecho, ya vimos declaraciones en las que hablaban en declararse en default y el riesgo país subió. Entonces, tenemos que hablar desde la seguridad. Asambleísta, usted ha señalado, ha sido bastante firme en cuanto a asambleístas, de hecho, que pudieran estarse yendo por intereses propios. Hemos manifestado muy constantemente del tema de mafias que también están inmersas en la política y esto obviamente no deslinda a la Asamblea Nacional. ¿Una fiscalización casa adentro? Justamente por eso es que a veces se propician las divisiones, porque casa adentro hay que ser también coherente. ¿Fiscalización a los asambleístas, a sus colegas también? Sí, para eso está la comisión de ética, pero una cosa es fiscalización, otra cosa es persecución. En cuanto a la consulta popular que también está planteando el gobierno, ¿ustedes tienen algún criterio ahí también en torno a que podría evitarse nuevamente ir a las urnas y que eso podría resolverse a través de la Asamblea Nacional? ¿Cómo sería este planteamiento para evitar justamente ahorrar, o más bien dicho ahorrar estos recursos, sino nuevamente llamarnos a las urnas? El gobierno dice que no tienen plata y que tal vez tengan que aprobar impuestos, pero quiere hacer una consulta popular que le cuesta 50 millones de dólares al país, cuando, dando con voluntad política en la Asamblea Nacional, todo lo que se proponga en una consulta popular podemos resolverle desde la Asamblea Nacional. Entonces, al menos que cuente con nosotros para que se gestione todo lo más pronto posible de lo que quisiera presentar en una consulta popular y que de esa forma se ahorre 50 millones de dólares. Muy bien. Bien. Anita, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a ver si es que después de la posesión de la Asamblea siguen siendo 18 o no. Al menos usted la vamos a ver firme. Vamos a hacer más. La vamos a ver firme a usted ahí. Vamos a hacer más de esto. Estamos ya, estamos conversando con otros compañeros de asambleístas, porque siempre la fuerza, la unidad, quieren sumarse, hay muchas cosas en las que coincidimos, incluso con, por ejemplo, con los compañeros de gente buena, hubo tantas, tantas cosas en las que coincidimos. Tal vez habrán cosas en las que no coincidimos y por eso justamente en términos totalmente amistosos, hemos tomado la decisión de que tengan la libertad de tener sus decisiones de autónoma, a su gocería, para que cada uno pueda responder de sus votos. Está bien, está bien. Muy bien, Anita, muchísimas gracias por siempre aceptar venir a la defensa. Ya sabe, mi querida Blanqui, esa siempre es prioridad. Le mando un abrazo grande, un abrazo para todos ustedes y gracias por habernos acompañado en este diálogo. Cuídense. Muchas gracias a la asambleísta Ana Galarza.